¿Cómo te llamas? ¿Y este señor Mare? ¿Al niño ya le dio comida? Ya a ti. Acá no le dimos porque como está caliente se puede quemar. Entonces, doña Madel le fue a dejar un poco a la señora ahí. Le llevamos y le dijimos a ellos que se fueran. Porque nos da pena porque está caliente y no puede ser de que se puedan quemar y mejor más vale prevenir que lamentar. Pero haga un favor, quítelo el cuchillo que tiene en la mano. Por favor no vaya a ser que se corte. ¿Entonces ya le dieron comida? Ya, ya le dimos ya. Digo que si no, cállese. No, un niño es primero, dijo después uno de grande. Doña Madeline se dio cuenta y le dijo que va a dejarla y entonces ella fue. Ah bueno. Así que bueno, que gale aunque sea un poquito de agua y se fue porque están feos, nos miramos todos comiendo y el niño viendo. Eso sí te lo doy porque eso no quema. Comida así no porque te podías quemar y te ha fregado que... Ahí está ya el niño su agua quería. Ya se fue, dijo. Pero vaya que le dimos un vasito de agua ahí. Ya dijo la muchacha que no le iba a echar unas tortillas calientes y le iba a servir de lo que te llevan. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que como digo no es porque uno no le quiera dar acá sino que da pena por los niños y se pueden quemar y eso está recién salido del juego entonces... Un poco de sal. Qué bueno. Da pena, dijo. Qué bueno. Miren, señor Madeline. Ya estamos casi que... Ya casi que estamos enamorando tu casa, mija. Yo estoy viendo, mire, yo entretenida aquí comiendo. Estoy contenta que hasta hoy voy a comer. Hasta hoy voy a comer pollo. No creas, señor Madeline. Miren que tiene blanco aquí, mire. No, abajo aquí en la tijana. Desde que me fui, desde que nos empezamos a mover, ya no hemos comido pollo. Falta lo mejor de la valoración, ¿no? Ah, sí. ¿Qué será? Falta la valoración lo mejor. Ah, sí, falta, pues. Entonces, me estaba saboreando mi comida porque ahorita no... No hemos comido pollo. Estamos... ¿Y los patos? ¿Les quedó comidita ya dónde? Sí, fideos les dejé. Ah, fideitos. Ajá, fideos y poco frijol. Que ayer le pedí 50 quetzales al don, así adelantado. Porque a mí ahí una semana tengo ahorita el trabajo y ahí no me están pagando diario. Ajá. Ahí me van a pagar hasta los 15 días. Y ahorita tengo 8 o 10 de trabajo. ¿Qué te crees? Entonces, bueno, y hoy no me lo incluyen, papá, porque hoy lo perdí. Ay, Dios mío. ¿Y usted hoy tenía que trabajar? Sinceramente, yo quería venir a ver aquí. Pues cuando usted me llamó, va, y yo le dije a él. Me diera permiso de que iba a venir y todavía, todavía le derribé. Te le pedí que me diera otros 20 pesos para venir, va. Ajá. Pero ¿y dónde está el paga o...? Sí, ahí sí, siempre se paga. Se pagan 250 al mes. Ajá, por como... Dice él, que si él le da todo a los que llegan ahí de regalado, dice que no puede porque él también tiene que sobrevivir, va, esto. Ajá. Qué bueno, señor. Mire, 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 señor Madri, que al otro día usted venía directo para acá, pero mire todo lo que están haciendo. Eso les dije yo a los muchachos de que sí hubiera estropeado bastante el trabajo de ellos. Y usted estuviera moviendo sus camas para allá, sus camas para acá. Ay, Dios, un... Es un desorden. Ajá, pero ¿verdad que por el momento ahí donde estoy, está, estoy más o menos? No le voy a decir bien, porque como les comenté, ayer se inundó. Se inundó, oye. Ajá, pero mientras terminan aquí, digo yo que puedo estar allá, va. Aunque sea un mes, haga elegante, señor Madri, porque hay... Sí. No están dos payas para acá, esto no es muy... Sí, es cierto. Ya como ahorita, pues, ya se pagó el mes. Lo único que me preocupa, pues, de que la verdad, pues, tío, yo ahorita, con mucha pena, pues, voy a decirle que si alguien, pues, pudiera apoyarme con una pequeña despensa, ¿verdad? Porque ahorita yo no voy a recibir pago todavía. Y mi mamá hace sus ventas también, pero lo que le queda se lo da mi nene para que venga a la escuela o trabajo de la escuela. Hacemos ahí lo que podemos, va, pero sinceramente nos está costando mucho, tío, y pues, si alguien me pudiera apoyar con una pequeña despensa ahí para mis muchachos, mientras me llega mi pago, va, les voy a agradecer bastante y Dios se los va a multiplicar de todo corazón, porque sí, me está llevando un poquito la tristeza ahorita, tío. Ya estoy feliz y contenta de que la casita ya va a estar, va, y yo sé que primeramente Dios en lo que vamos a estar allá, pues, primeramente Dios y a la gente linda que me ha apoyado, pues, la casita se va a terminar y primeramente Dios ya vamos a estar aquí. Sí, es que está costando mucho. Me está costando, viera que, como le digo, él me da pero así 50 y lo malo de que después de cuando ya venga mi pago ya no va a venir completo, pues, porque ya se está pidiendo. Pero una de las cosas, yo pienso que está bonito de que gracias a Dios tiene su trabajito. Sí. Aunque no le quede la quincena, por lo menos ahí la va pasando. Sí. Y qué tal si no consiguiera trabajo o no tuviera nada. Exacto, ahí estaría más peor, va, pero sí, como le digo, ahorita, mientras llega el día, va, como dice él, mientras no miren lo que avanzan en trabajo, no se les puede dar tanta cantidad de dinero. Ajá. Entonces ahí sí, pero primeramente Dios, como digo, va, si alguien pudiera apoyarme con mi pequeña despensa, pues, siéntese, voy a sentar yo aquí por aquí. Les agradezco de todo corazón y que Diosito me les multiplique todo lo que han hecho por mí porque de por sí ya hicieron bastante, va. Con el hecho de tener mi casita parada ya hicieron bastante, va, pero sería por el momento mientras yo me organizo bien y ya pueda tener yo mis ventesitas por aquí, va. Hay que pedirle mucho a Dios, señor, madre. Para Dios no hay nada imposible. Él es el que nos va a ayudar y le va a ayudar a usted a poder realizar tu casita y a no, nunca más ir para allá y para acá. Y primeramente a los tíos. Aquí falta, mire, acá estaba viendo yo que estaban haciendo, estaban haciendo el otro día un trazo ahí porque ahí le van a poner bloc acá y le van a echar cemento para allá, para el agua que baja de allá pasa en cemento y ya no le estoy barriendo, hermano. Ajá. Un trabajo muy bonito, doña madre. Está bonito, está quedando bien hecho el trabajo de los muchachos. Tenga, tenga mucha paciencia porque yo sé que usted pues ya había querido estar aquí en su casita, pero mire, pues si usted estuviera acá, nosotros estuviera moviendo sus cosas para allá o si no es nosotros, usted mismo. un desastre de mi madre, pero mire pues, ya que usted encontró otro ladito por allá, pues aguante, usate un poquito. Sí, lo único malo de ahí, tío, de que no permite la entrada de las personas, va así de que, por ejemplo, ni familiares de visita, ni así, yo había dicho de que si podían llegar a grabar, pero me dijeron de que no, no se puede. Entonces, pues si un dado caso, pues alguien, como decía, me pudiera hacer mi colaboración para mi despensa, pues si me llamarían, pues si fuera posible, va de que vinieran a grabar, y necesitarían a mis niños o algo así, me llaman o me avisan para poder pedir permiso o algo así, ya. Está bien, señor Mar, vamos a, vamos a ver qué pasa cuando manda alguna ayuda, nosotros le llamamos, ¿lo hacemos ya o viene aquí a su casita que hacemos las tres? Sí, pues como le decía que hay que pedir permiso para salir y está algo como de aquí a la salida, hay que caminar también. ¿Todavía? Ajá. Sí, ahí está la gran seña donde dice propiedad privada, no entra nadie sin que no tenga autorización. Solo los trabajadores ya tienen llave ahí, ahora ya, pero todavía no me han dado mi llave, me dijeron que si tardo ahí me dan llave, ahora sí no, ¿no? No, primeramente ya es un mes sin mucho. Sí, y de ahí, acá los espera esta gran bendición de los amigos que los han mandado de muy lejos, quita su bendición, mi madre, esta es su bendición, nadie se la va a poder quitar, ahí sí que usted tal vez no va a existir un día, pero su casa siempre va a estar, porque esta casa no está hecha ni de madera, ni nada, de puro cemento, día, también. Sí, eso, mira, está bien bonita, yo me siento contenta, no sé cómo agradecerles tanto lo que han hecho los suscriptores, verdad, los que han mandado sus donativos, es una gran ayuda, así sea, así en que sales, ya es una gran bendición, ya es un aporte y de todo corazón, pues Dios les decía que les agradezco bastante por esta gran bendición que me han dado, y pues que Diosito va y les multiplique todo lo que han hecho por mí, por mis hijos, y también a ustedes del canal, porque también yo sé que aguantan hambre, frío, y sol, y todo, un montón de cosas que hacen, y pero lo hacemos por todo cariño, con todo amor, igual los albañiles trabajan con amor y cariño y todo y lo dejan pernir, la pura y todo, bueno, siga comiendo poña Madeline, vamos a ver acá, ya solo huequitos, poña Madeline ni siquiera sentadero tiene, a que nace, a que nace, a que nace, a que nace a él, a que nace a él, a que nace más acá, mil, dos, pero que pasó, mil o en el puro sol, ¿no? aquí se hubiera sentado, tiene frío, dice, tiene frío, y por acá, pues tenemos a Ramiro de León, todos muy contentos, disfrutando de sabrosos muertos, bendiciones, y nos vemos en otro próximo video, así que, nos despedimos acá con David, nos vemos amigos, aquí comiendo esta rica comida, la barra olla, muy bien, que rico me quedó lo último, como a mí, que ríe de último, ríe mejor, y en la olla ya no hay nada, a ti, a todos ríos menos, en la olla ya no hay nada, no almorzando, no quedó ni caldo, pero quedó caldo, como es, como, y en la olla ya no hay nada, y en la olla ya no hay nada, y en la olla ya no hay nada, ¡Gracias!